¡SIMA! 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 ¡SINA! ¡SIMA! ¡SIMA! Bueno, ellos han llegado hasta la última ronda. Se han enfrentado a multitud de oponentes. Y en esta ocasión van a demostrar por qué están en la final. Así es que vamos a dar esas partidas. Y arranca la final. Ven aquí a ese Slade que realmente se lució en la ronda anterior. También al poderoso Joker que ha sido también revelación a este personaje. Me ha sorprendido realmente. Ese poderoso arriba de Snake, ¿no? Muy bien, muy bien. Tan que se miden ahí estos brothers. Un poquito de lejos, tratando de hacer daño a distancia nomás. Snake con sus granadas, el Joker con sus disparos. Ya, ya ahora sí comenzaron más peleas mili, ¿no? Ya cuerpo a cuerpo. Están que calculan ahí. Calculan, calculan. Recordemos que algo clave aquí en el Smash es la reacción. Tratar de adelantar todos los movimientos de su oponente. Yo creo que es decisivo. ¡Oh, se fue el Joker! Pero un tiene dos stocks. Es que pilas. Vamos Snake, vamos a ver si doy el Snake. Vamos a ver si remonta el Joker. ¡Bien pegado ahí! ¿Se irá o no se irá? ¡Tal que aguanta! Snake con más de 100 de daño. Y... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está más determinado! Dice Snake, ¿no? ¡Sí, el Joker se venía muy alto! ¡Sorre, reflejo! Muy bien, muy bien. Ahora están igualados con dos stocks. Pero el Joker tiene 56 de daño. Vamos a ver cómo continuó la partida. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Bien pegado! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, Joker! ¡Tú puedes! ¡Regreso! Así que... ¡Ah, darle! ¡Uh! ¡Está parejo! ¡Uh! ¡Sí, de Dios! ¡Sí, de Dios! ¡Se rehúsa a morir! ¡Y lo fue a buscar! ¡Pero hasta dónde, amigo! ¡Le costó la vida! ¡Se fueron los dos! Y esto se decide en este stock para ver quién se lleva esta partida. Recuerden, serán tres partidas con tres stocks cada uno. No, perdón. Tres de cinco, ¿no? Tres de cinco. Es que vamos a ver... ...último stock cada uno. ¡Está ahí, eh! Y calculen, pero es todo, loco. Si pasa un mosquito, hasta el mosquito le calcula y no se va a ver el happening. ¡Bien! Este Snake parece que... Este Snake parece que fuera ligero como una pluma. Está súper pesado, pero ahí está la vida. Y se lleva a la victoria Snake. Primera partida para Snake. Bueno, segunda ronda. Recordemos que en la anterior ganó Snake, pues, ¿no? Vamos a ver. Ya tiene ya un... En este caso, un punto a su favor. Recordemos que esto es al mejor de cinco. Así es que si Snake gana tres partidas, queda como campeón de este torneo. Como dirán, en España, el Sinex es un nuevo escenario comitivo plano. No hay plataformas, no hay nada. Ahorita todo se decide en este escenario tan plano. Hasta ahorita tiene ventaja Snake con tres stock. Pero pilas, Joker, que tú también puedes. Metele, Jeque. Vamos, vamos, vamos. Bien pegado. Hasta ahorita le ponen que va a la cabeza Snake. Aún tiene tres stock, Snake. Si el Joker no se pone pilas, ya, como sea, le quitó una. Ah, cuando se suicidaron. Vamos, vamos, vamos. No es el tot. Si el Joker tiene más daño. Final Destination. No es escenario predilecto por aquellas personas que les gusta jugar a Smash. Porque no hay nada que te impida jugar de forma más adecuada. Pues no, de forma más competitiva. Se llevó ese stock Snake. Vamos, dos a uno. Vamos, Joker. Vamos, Joker. Está que aguanta Snake, cómo vas haciendo daño. Joker no se da por vencido. Snake tampoco. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes. Uy, bien pegado ahí. Bien pegado también. Se quiere irse así o así. Y no se mueve. 172. Oh, por Dios. Qué rico. La victoria está para Snake. Así es, nos encontramos aquí en la tercera ronda. Snake lleva dos puntos a su favor. Si logra ganar esta partida, queda como campeón del torneo de Palizalante B aquí en el Gamer Fest Budokan 2019. Así es que, si el Joker no se pone las pilas, aquí se decide todo. Vamos, Joker. Vamos, Joker. Tú puedes. Para que se ponga esto más bacán, más entretenido. Lo mandó. Qué jugada más pro, loco. Qué jugada más pro. Qué nivel, qué nivel. Si lo sabes usar. Se escucha también la gente que está aquí expectando la final. Está ahí. dándolo todo. Sí, Joker. Vamos, vamos, Snake. Vamos, Joker. Vamos, Joker. Uy. Le queda una sola. Los comentarios de la gente también, pero bueno, han hecho una buena labor, sin lugar a dudas. la del honor, la del honor. Llévate ese stock. Ya, se lo llevó el del honor, el del honor, el del honor. El filo, el filo, ¿sabes qué me parece? Yo creo que el camino aguanta. Oh, se fue. Bueno, feliz. La visoria es para... Bueno, el día de hoy nos acompaña Bruno Acemany, el ganador del torneo de Super Smash Bros. Ultimate. El día de hoy aquí hostilgado por Brotteret. ¿Qué puedes decirnos, Bruno? ¿Qué te pareció esta experiencia? Wow, sí. No, 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 no. El señor que así sabía jugar, no. Es muy difícil. Es muy complicado. Qué bueno tu brother. Pero la cuestión es que te llevaste la victoria con Snake, un personaje que no muchos dominan, la verdad. Me sorprendió mucho que fuera tu mail. Sí. Así que, pues... Ay, qué bien. Entonces, felicidades, definitivamente, un aplauso, por favor, para Bruno. Aquí nos vas a acompañar ya mismo para poder denunciar con los dos de Pro TV para que te puedan dar tu respectivo premio. Así que ya saben, chicos, pues la próxima, para que estén más atentos de cualquier novedad de la comunidad nintentera, los invitamos a seguirnos en Palizalán TV, YouTube, Facebook y en Instagram. Y nos vemos una próxima aquí en Palizalán TV, tu canal de juego. Muchas gracias a todos. ¡Uh! ¡Uh!